Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Hoy, en el día de hoy, se está realizando un taller de planificación y desarrollo comunal. Estamos reunidos en un taller de planificación que viene enmarcado en los cinco objetivos históricos que de los dones comandantes en el plan de la patria. Que es lo económico, político, social y cultural y ambiental. Allí estamos realizando mesas de trabajo para luego ir a los consejos comunales como facilitadores a llevar esas... ¿Para qué? Para ver las necesidades, los que nos faltan, los que... Ahí tenemos problemáticas en algún consejo comunal. Vamos a poner como un problema, ahí nos abocamos todos. Con estos talleres vamos a estudiar cada una de las problemáticas de cada sector o de cada consejo comunal. Yo, en mi opinión, lo veo muy bueno porque así es que se trabaja en socialismo. Bueno, el aporte que tenemos que estar organizado, como nos dejó el comandante Chávez, estar organizado comunalmente. Miren el rastro en la paja, míreselo compañero.